All right, vamos a comenzar mis queridos traders la sesión de cómo operar New York Open, la apertura de Nueva York, de Estados Unidos, de la bolsa. Vamos a comenzar, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TICMIL, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación porque estamos justo en la apertura. Os voy a enseñar un par de ideas. Hoy me voy a centrar solo en la bolsa. Bien, estoy compartiendo la publicación. Un momentito, por favor. En vivo y en directo, vámonos, que ya está en el Wall Street, está abriendo. Vamos a comenzar, primero de todo, leer el aviso legal y de riesgo. Ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. Bien, la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Voy a saludar a mi querida familia trader. Ojo, cómo está empezando la bolsa, ¿eh? Bien, porque es hasta ahora y ahora os aviso, os explico varias cosas. Estoy mirando el Nasdaq a la derecha. Esta mañana no he podido hacer café y mercados, he tenido una pequeña emergencia y no he podido hacerlo. Entonces digo, voy a hacer la apertura americana y vamos a hacer esta sesión más veces. Y ahora voy a explicaros varias cosas. Esto es el SP500 a la izquierda y el Nasdaq a la derecha. Gráfico de 15 minutos. La bolsa en Estados Unidos se abre a las 9 y 30, hora local, ¿vale? Que es justo a las 3 y media en España. Antes de empezar a saludar, voy a explicar... Bueno, primero, digo, antes de explicar voy a saludar mejor. Hola Marvin, Boris, Carlos, buenos días Rafa, Jesús, Oscar, Fernando, Luis, Julius, John, Alejandro. ¿Qué tal estáis, chicos? Bienvenidos. Hola, Paul, Santi, Freddy. Rafa, ya sabes, aliméntate bien y espero que te recuperes. Come bien, coge fuerzas. Jax dice, hola, Carlos, qué caída del euro. Estoy en corto desde el viernes en Pound Yen. Muy bien. Me alegro. Nos manda un abrazo desde Colombia, Bogotá. Fantástico. Gracias, Julius, igualmente. Tengo la paella en el oro, cocinando una buena paella, dice. Bienvenidos, Paul, fantabulosas. Gracias. Good morning. Hola, Rolly, Mireya, John. Gracias, saludos desde Perú. Está entrando la gente. Ojo a la apertura, ¿eh? Ojito a la apertura americana. Fijaros qué volatilidad en el Nasdaq. Hola, Andrés, Marta, Israel, Apiaro, Andrés, ya lo he dicho. Bien, estamos todos, Manuel, etcétera. Un saludo a la gente que nos ven diferido también. Bien, la bolsa en Estados Unidos, en Nueva York, el Nise, que se llama New York Stock Exchange, abre a las 9.30 hora local de Nueva York, ¿vale? Cuando dan a la campanita, din, 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 que son las 3 y media aquí. Entonces, porque nosotros, yo hago Forex, pero también hago índices y acciones. Es decir, bueno, bolsa americana, porque esto es bolsa americana en realidad. Es el Nasdaq y el SP500. Entonces, aparte del Forex, porque hoy había noticias del euro, que yo este tipo de noticias del euro, de los tipos de interés, no suelo operarlas. Me espero a después. Pues, entonces, como yo no suelo operar cuando hay esas noticias de tipos, aunque el euro, fijaros cómo ha caído durante toda la sesión de la mañana, lleva 70 puntos en la sesión de Londres, hoy voy a centrarme solo en los índices. Y voy a intentar daros, pues, alguna idea o recomendación para que podáis operar la apertura, que es la idea, que son los primeros minutos. De momento, este tipo de apertura a mí no me gusta demasiado porque está moviéndose bastante. Me gustaría que fuera un poquito más tranquila. Esta es la vela de la apertura que abre la apertura. Esto es lo que se llama pre-mercado, pre-apertura, antes de que abre el mercado a las 9 y media. Y voy a buscar un índice interesante que me pueda dar una buena operación. Bienvenidos, chicos. Solo apertura americana. Bien. ¿Qué pasa? Los índices han empezado hoy con bastante... y además están muy interesantes, en un momento muy interesante. Tanto SP500, que veo que ya está empezando a caer desde máximos, como el Nasdaq, que también se estaba acelerando bastante. Aquí está cayendo el SP ya con un poquito de fuerza. Por lo tanto, yo quiero buscar cortos en los índices americanos. ¿Qué pasa? Que yo no quiero entrar ahora, porque no quiero perseguir el precio. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a usar mi estrategia y voy a buscar un descuentazo en ambos instrumentos. y voy a vigilar la operativa. Voy a seguir viendo qué índices pueden estar interesantes. El DAX ha tenido una caída, está teniendo una caída muy fuerte también. El DAX alemán. Y el Nikkei, el índice japonés, también se ha movido bastante aquí. Este es el JP. 225. Fijaros, está más débil que los índices americanos. Si os dais cuenta, está más débil, mucho más débil que los americanos. Hola, Marta, Mario, Jonathan. Franco, no lo sé. Me preguntas a qué hora es la apertura de Argentina. Pues acaba de ser hace 12 minutos la apertura. Es las 9.30 hora local en Estados Unidos. ¿Vale? Bien. Quiero buscar ventas en los índices. Voy a dejar el Forex un poquito de lado porque sí, se ha movido bien. Está cayendo bastante el Pound Gen, es cierto, lleva 100 pips de caída. Pero me gusta, quiero hacer los índices solo. Hola, Borja, buenas tardes. ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar también en FinBiz, aquí voy a tener toda mi lista de instrumentos para ver el día cómo está. Ver la libra, que está muy débil. El euro también está muy débil. El DAX alemán, el Nikkei, plata, etcétera. Los metales. Y, bueno, yo iba a enseñar una cosa, pero con este tipo de vela es complicado porque es una vela muy grande. Yo os iba a enseñar una pequeña estrategia aquí de apertura. Lo que pasa es que con esta vela que estamos teniendo, ¡uh! Es un veloncio. Bien. Cuando hay mucha volatilidad hay que estar tranquilo. A mí me gusta estar tranquilo. Aquí me voy a esperar un poquito y voy a buscar zonas. El DAX haciendo rotura del 11.500, número muy fuerte, redondo también, casi redondo, 11.500 es bastante redondo. Está bastante... Bastante débil la apertura americana. Lo tendrás que encontrar, que comprar por internet, Paul. Es el libro. Por internet. Lo siento. Sí, eso es el cacao. El cacao. ¿Vale? Es el cacao. Fernando. Pero no vamos a esperar cacao porque, fíjate, primero está muy lateral y además aquí es un instrumento mucho menos líquido que el resto de instrumentos. Yo ahora lo que voy a hacer es esperar un momento y tengo que esperar un momentito. Podéis ir preguntando un par de cosas si queréis, preguntarme lo que queráis. Mientras estoy esperando, voy a bajar a 5 minutos, estoy esperando al primer movimiento inicial y en cuanto pueda me voy a subir en la dirección de este movimiento. A la baja. No era lo que os quería enseñar pero si veo una situación interesante podemos hacer o os puedo explicar luego esa estrategia. De momento está bajando bastante fuerte. Bien. ¿Qué operaciones tenéis? Chicos, ¿tenéis alguna operación interesante? Luego leeré algo de lo que ha dicho Draghi pero de momento fijaros el Nasdaq qué debilidad está teniendo. Vale. Vamos a ver cuando se paran los índices normalmente Dios mío, pero es que no no está mirando atrás el índice. Fijaros los índices americanos en la apertura es el momento que más se mueve. Suele ser el momento que más se mueve. Y esto pone fuerte al dólar normalmente. ¿Vale? Gran rotura del 1.13 del euro dólar. Fijaros cómo ha pinchado aquí con fuerza. No me quiero ir a divisas pero es que la verdad es que la acción de hoy ha sido espectacular. Cómo ha roto el 1.13 cómo lo ha pinchado con fuerza y ha hecho la continuación a la baja. Esto es bastante bajista y alcista para el dólar por cierto. Entonces por eso estoy bajista a los índices también porque es un momento de dólar fuerte. Hoy sí que está claro que el dólar está muy fuerte. Y esa fortaleza del dólar yo espero que continúe durante unos cuantos días. Espero. Porque esta rotura ya si esta vela de hoy del euro dólar cierra por debajo de ese 1.13 es muy débil y lo más probable es que nos lleve al 11.86 y eso le da mucha mucha fuerza al dólar americano. ¿Qué indicadores Jacks? Ángel buenas un saludo hola Michael Kevin Hello Michael do you speak Spanish? Let me know Muy bien César está vendido desde el 1.13 un trade conozco a más de uno que tiene esa misma operación por esta zona es fantástico un retest ahora fijaros esto sí que es una rotura esto sí pero quiero volver un momentito a los índices americanos fijaros que apertura de Nueva York bien ¿qué es lo que yo os quería enseñar? os quería enseñar un tipo de estrategia marcando los primeros entre los 5 y 15 minutos de la apertura que nos puede dar un tipo de entrada y de estrategia interesante marcando esas velas que estoy marcando lo que pasa que son demasiado grandes demasiado fuertes y entonces tendré que aplicar mi entrada de FIBO en este caso no puedo aplicaros hoy la estrategia que iba a aplicar que os iba a enseñar pero la puedo repetir otro día os la dejo ahí en sorpresa ¿qué voy a hacer ahora? voy a estar muy muy atento porque normalmente estas aperturas que hace este movimiento esta vela que he marcado es la vela de la apertura justo la primera y es muy fuerte bajista ahora miro los pares que me habéis dicho esperad un momento a ver si puedo buscar aquí una operación en los índices americanos estoy atento del DAX también alemán muy débil vale seguimos SP500 he marcado esta vela de apertura que es enorme 5 minutos tenemos estas 2 voy a afinar esto lo que estoy haciendo es marcando simplemente la acción que ha tenido el precio nada más abrir el mercado y ha sido muy muy fuerte hacia un lado Rafa es que quería enseñaros hoy simplemente una estrategia interesante para la apertura de Nueva York o de la bolsa pero no para esta estrategia la apertura tiene que tener un movimiento más pequeño no puede ser un movimiento tan grande si es muy grande el movimiento en la apertura esta estrategia no se podría aplicar tan cómodamente porque tienes mucho más riesgo yo voy a esperar un poquito en cuanto vea que me da descuento voy a buscarlo porque el dólar está fuerte dólar cat no está subiendo tanto dólar contra canadiense Mario que estás largo te deseo suerte es probable que haga un nuevo máximo pero no está tan fuerte dólar yen fijaros que el yen está muy fuerte hoy fijaros como baja lento pero sin mirar atrás el problema aquí es subirse al carro entonces es como siempre no es fácil está muy muy débil no hace casi retroceso y yo no hay mucho que pueda hacer ahora lleva casi un 1% el Nasdaq 0.75 nada más empezar la sesión y los índices también tienen otra cosa que a veces tienen sesiones que ya está casi completando el rango si lo veis está completando ya el rango y no llevamos llevamos 20 minutos de apertura de la bolsa americana ha abierto hace 20 minutos y ya casi ha completado el rango a la baja suele hacer retrocesos fuertes los índices tenéis que entender también que son como funcionan son 500 empresas bien es decir no es solo un activo entonces suele hacer retrocesos importantes pero a veces coge una dirección y no mira atrás como el flash crash del 6 de mayo del 2010 me parece que fue ¿no? el 6 de mayo del 2010 que bajó 900 puntos en una sesión y luego lo recuperó en una sesión ¿vale? esto fue el flash crash del 2010 en los índices en la bolsa americana espectacular que luego culpaban a un chaval de Reino Unido que decían que había hecho desde su casa con los robots había hecho un efecto en cadena o no sé qué era como venga por favor todo lo que son divisas ya sabéis que estoy pro dólar pro dólar pro yen a Piaro no me gusta mucho tu compra porque estás fuerte contra fuerte en el dólar yen incluso el yen está más fuerte ahora que el dólar entonces hoy vamos a tener una sesión tranquilita que voy a vigilar los voy a estar vigilando los índices yo muchas veces también os explico alguna cosa para que lo veáis el setup que es importante de momento si alguien está vendido los índices que aguante porque tiene pinta de que va a continuar vale entonces otro consejo que os doy para la gente que haga intradía y opere las aperturas en vez de tener un gráfico o dos o la gente que no tenga muchas pantallas os podéis situar mismo marco temporal mismo tamaño de gráfico 15 minutos todo limpio todo limpieza y entonces voy a tener Nasdaq arriba a la derecha DAX abajo a la izquierda y aquí vamos a meter otro índice europeo que todavía sigue abierta la sesión que es el IBEX 35 entonces de esta manera yo estoy viendo voy a bajar a 5 minutos todos los gráficos y estoy viendo todas las bolsas 4 bolsas 4 aperturas de bolsa justo en el momento de la apertura voy a estar identificando y buscando la bolsa más débil de todas la que ataca más a la baja la que más se mueve en una dirección y voy a intentar subirme al carro de esa dirección en el momento justo de la apertura al principio Santiago fíjate cómo está la bolsa está muy acelerada ahora se está acelerando está un poco burbuja a la baja entonces no voy a perseguir el precio ahora un descuento el mínimo descuento que me pueda dar yo ya luego buscaré porque hay varias estrategias buscaré la entrada como pueda porque aquí está muy clara la venta está tan clara que no voy a vender por lo claro que está no sé si me entendéis eso es importante poco a poco chicos tenéis que tener paciencia no creo que no era spoofing exactamente lo que hizo Fernando pero no creo simplemente rota tu riesgo a piaro si no te gusta un par es un par que no te está dando digamos que estás perdiendo coste de oportunidad que podrías estar en otro instrumento que se está moviendo mejor pues entonces fantástico hay una buena pregunta de Paul que intentaré contestar ahora yo estoy convencido de que van a hacer o puede hacer tampoco es seguro pero pueden hacer perdonar un buen retroceso los índices entonces tomároslo como una sesión de operativa de índices de bolsa americana 930 que vamos a estar aquí con calma operando esto solo índices y luego miraré un poquito de forex Paul efectivamente Santiago muy bien normalmente este tipo de acciones del precio suelen tener un descuentazo luego porque los índices son como muy violentos y hay empresas muy grandes aquí metidas muy fuertes y hace que el índice rebote también un poquito vamos a ver de momento lo que estoy haciendo es vigilando la correlación ya sé que IBEX 35 que es el que tengo aquí debajo no lo voy a es mi última opción porque es el que menos está bajando DAX alemán está bastante débil NASDAQ muy muy débil también a la derecha tengo que tener la paciencia necesaria para esperar y coger un precio favorable en la dirección de la apertura ¿cómo? luego lo vamos a ver hay varias maneras de momento estoy en 5 minutos cada vela son 5 minutos a ver qué pasa llega el momento del retroceso gracias Márquez Santiago cuando he explicado dice cuando dices no entro en la venta por lo claro que está es la psicología del mercado que has hablado exacto exactamente seguir el precio de la más fuerte a la baja sí pero no ir detrás Cristian colega un soporte clave donde pueda bajar el precio ¿dónde? ¿en qué instrumento? los voy a marcar porque no los he puesto pero los tengo claros el 2712 sería el siguiente soporte para mí fuerte en el SP500 si es que ya te lo aprendes si es que te lo aprendes y te lo sabes de memoria ya no se te olvida es un número que no se te olvida ese es el siguiente soporte más o menos importante hay otro más pequeñito que es el 2738 eso en el SP500 NASDAQ muy parecido los mismos FIBOS 7005 es el soporte más fuerte más cercano el 7005 ya los tengo marcados y es muy probable que hoy lo toque fijaros lo que os digo creo que es muy probable tiene pinta de que va a extender y Paul ahora te contesto lo de la apertura cómo saber cómo anticiparse a esos movimientos tan grandes de la apertura hoy está está muy interesante el día la verdad está muy muy interesante bien qué pasa Paul ahora mismo es un buen momento del año yo creo que este año vamos a tener buena volatilidad me da a mí que sí que vamos a tener una muy buena volatilidad este año porque hay muchas cosas incertidumbre elecciones Brexit qué pasa que Draghi voy a hablar ahora un poquito de Draghi porque ha salido hablando antes ha salido diciendo que han cortado la previsión para Europa y que puede ser que empiecen a meter otra ronda de estímulo han bajado la previsión del 1.1% de crecimiento lo han bajado un 0.6 es decir pensaban que iba a subir la eurozona 1.7 y ahora va a ser 1.1 o sea están recortando recortando y tienen un paquete de asistencia para préstamos para los bancos tipos de interés parece que los van a tener bajos durante más tiempo por lo tanto estas incertidumbres también relacionadas con factores geopolíticos van a hacer que el Banco Central Europeo se mantenga conservador en la proyección e incluso un poco negativo el Banco de Inglaterra también ha dicho que es probable que reduzcan los tipos de interés si no hay un acuerdo para el Brexit han bajado la expectativa no van a subir los tipos ahora vuelvo a hablar estoy hablando del euro ¿qué pasa? que se esperaba un poquito de mejor noticia y esto genera volatilidad en el euro dólar en el euro dólar se traslada a otro instrumento por el dólar y empieza a generarse una serie de efectos en cadena que hacen que la volatilidad aumente en general porque hay un cambio de perspectiva de repente todo el mundo quiere salirse de unas posiciones irse al dólar cobrar en los índices de repente todo el mundo quiere ya cobrar en los índices porque parece que viene recesión que parece que el miedo que el crecimiento ayer Canadá cortó su previsión de crecimiento hoy es Europa el Brexit entonces esto hace que la gente quiera cobrar en el índice Paul y el resto de chicos y chicas de mis traders quieren cobrar en el índice cuando cobras en el índice el índice se empieza a dar la vuelta yo no uso proyecciones pero voy a esperar a mi retroceso fuerte Cristian buenas tardes felicidad bienvenida eso es mucho decir ya Octavio el querer imponer una figura porque preguntas podría llegar al al 2630 para hacer un hombro cabeza a hombro y no sé qué estás imponiendo una figura ya en el precio que no tiene por qué por qué suceder paciencia hola Pablo hola Diego pues eso es porque no tienes la campanita puesta a lo mejor Miguel voy a estar centrado en los índices voy a estar tranquilo voy a estar esperando relajado si veis algún índice o alguna cosa que me decís que os gusta o os place podéis comentarlo sé que hay gente en la sala que opera mucho Nasdaq estoy viendo el dólar Swiss un momento porque ojo ojo al dólar Swiss entradita piano que la comentamos ayer os dais cuenta se va comprimiendo el precio al final puede hacer una rotura importante ahí vale un triángulo ascendente en el dólar Swiss ojo está el 10088 vale esto es como el euro dólar muy parecido cuando rompa esta zona puede poner muy fuerte a ver si nos hace retroceso yo voy a esperar un poquito a veces la paciencia es lo que más cuesta bien si alguien quiere ver la conferencia de prensa de Draghi de hoy que es interesante os la voy a dejar ahí la tenéis en el chat ese es el canal oficial del European Central Bank está la conferencia de prensa de Draghi que dura una hora la de hoy ha sido importante porque pone más pesimismo en Europa menos crecimiento no van a subir tipos hasta el final del 2019 ha dicho bien fijaros los índices como están increíbles increíble no te da oportunidad es solo una vela aquí hay un par de pistas también que podéis usar como es el volumen si esa vela tiene muy poco volumen es una información de que no hay mucho soporte bien ya que estamos en volumen también podemos usar el volumen como una información fijaros este tipo de vela que la he explicado ya alguna vez tiene un volumen muy bajo la vela alcista la vela verde que hay en toda la bajada de la apertura esa vela tiene muy poco volumen ese tipo de estrategia de idea lo podéis usar también pero yo sigo esperando a que haga un retroceso fuerte no voy a perseguir al precio ahora no está entrando mucho volumen estoy en 5 minutos NASDAQ USTEC de Tecnological estoy en 5 minutos y ahora esta vela ya está con menos interés la última estoy viendo que el volumen ya está siendo ahí descendente yo me espero en los índices también hay que conocer la personalidad de cada instrumento cada instrumento tiene como una manera un poco de comportarse los índices suelen hacer retrocesos muy fuertes ¿vale? vamos a ver qué pasa paciencia vamos a dejar eso ahí el dólar el yen Fernando el oro será un poquito el refugio un poquito el oro el oro es interesante fijaros ahora que empieza a asustar vamos a ver el IBEX 35 ha hecho un nuevo mínimo de momento Martín es muy probable que entre en el 382 porque como están tan débiles hola Manuel estoy haciéndolo Cristian ahora mismo hola Casemiro bien paciencia paciencia entonces a mí que me gusta tener hoy consejos de setup tener en un monitor hasta yo tengo arriba hasta 6 6 charts 6 gráficos ¿vale? podéis tenerlo incluso 8 y de esa manera en intradía podéis ver de un vistazo todos los instrumentos a la vez ponerlo así en modo mosaico que se llama podéis ver todos los instrumentos de un vistazo esa es una recomendación interesante luego esperarse a la apertura y que sea justo a las 9.30 para hacer la apertura del New York Stock Exchange muy bien Gabriel lo puedes hacer o sea si tienes una buena corazonada una buena expectativa comenta Gabriel dice mi sentimiento estaba correcto sobre la conferencia de Draghi la escuchaba y entre corto en euro dólar en el 12.95 justo antes de la rotura muy bien a veces hay que actuar aunque sea la noticia y si ves que está muy débil y está diciendo que Europa está muy mal y el euro rompe el 1.13 es el momento perfecto para romper el 1.13 cuando está la noticia porque ahí ya no hay excusa es importante exacto podéis crearos un perfil en archivo perfiles bien yo tengo varios webinar el pro market overview y lo guardáis y ese perfil os va a guardar el mosaico la configuración muy bien Rafa para mí es importante eso bien llega el momento yo quiero nos da tiempo todavía me va a dar tiempo a entrar probablemente ahora llega el momento de la parada bien todos los índices empiezan a ponerse de retroceso en este momento vamos a ver si me da entradita bien bien fijaros fijaros apenas hace descuento vale apenas apenas estoy en 5 minutos solo una vela verde fijaros increíble qué debilidad tiene el índice americano y la bolsa hoy está súper débil parece complicado que me vaya a dar descuento fijaros el oro que incluso aunque el dólar está fuerte esa incertidumbre que os digo empuja al oro al alza y ojo ojo con el oro porque ahora estoy en diario vale como rompa el 1350 al alza se va al 1500 rapidito el oro fijaros se va al 1500 rápido 1533 rápido rápido lo de hoy de las noticias del euro más lo del brexit más la incertidumbre que hay puf el oro tiene buena pinta está haciendo muy poquito muy poquita bajada teniendo en cuenta lo fuerte que está el dólar así que aquí hay dos entradas uno cuando recupere el 1300 parece una entrada interesante dos un descuento al 1275 esa zona es muy raro eso Gabriel a alguien le ha notificado del directo o no le ha notificado si si alguien le ha notificado entonces debería de funcionar bien yo me voy a esperar no voy a perseguir el precio hay que tener paciencia el trading se trata de esperar a que el mercado te genere la información que tú quieres ver asimilar esa información analizarla y seguir tu plan yo quiero ver esto para entrar hasta que no vea esa foto ese dibujo no voy a entrar y aguantarse no ser no ser un gambler no tener esa necesidad de tener que estar en el mercado todo el rato tenéis dos opciones estar en el mercado mucho tiempo o estar poco ahí podéis decidir dependiendo de vuestra estrategia y vuestra psicología bien el IBEX 35 está también bastante débil y también me interesa para venta DAX alemán SP500 NASDAQ paciencia y esto es el trading el trading a veces es aburrido es decir tienes que estar esperando 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 así que aprovechar y preguntarme cosas sí que ha notificado Gabriel a algunas personas es una muy buena pregunta Alejandro ¿podrías explicar en alguna otra sesión sobre configuración de PC para hacer trading capacidad mínima de operación de software pantallas etcétera? por supuesto que sí hice una sesión de cómo preparar tu equipo de trading a ver que os puedo pasar para que la vayáis viendo pero espera que no me quiero perder el descuento y cómo preparar tu ordenador de trading esa sí que la o herramientas fundamentales para operar tengo varias Alejandro pero puedo hacer otra específica sobre trucos y consejos para aprovechar tu ordenador al máximo yo recomiendo mínimo dos monitores mínimo dos monitores de RAM 8 GB de RAM y dos monitorcitos os va a ayudar bastante no entiendo tu pregunta Diego de momento voy a esperar Diego y voy a estar buscando ya tengo mis soportes fuertes abajo con el concepto del magnetismo que os expliqué el otro día estamos muy cerca de estos niveles solo tiene que estirarse un poco más dar un pelín de estirón hombre son 40 puntos en el Nasdaq no es poco tampoco es una locura pero aquí le va a costar entonces yo aquí voy marcando ya el momentum low que se llama el mínimo del día y voy viendo el DAX voy viendo el retroceso el IBEX y luego voy a buscar mis números redondos el 7000 está muy cerca en el Nasdaq Diego entonces voy a estar atento de mis números redondos resistencias etc gracias Camilo Edson mi opinión para el Brexit es que es un cacao eso eso sí que es un cacao eso sí que es un cacao estoy buscando un vídeo que hable del Brexit si no hay acuerdo la libra se puede ir muy muy abajo en caso de que haya acuerdo puede fortalecerse la libra pero viendo la situación como está Europa ahora complicado bien en esta sesión explico varios escenarios es un tema complejo porque hay muchas cosas que necesitan acordar Europa y Reino Unido fronteras trading negocio comercio etc entonces es complicado el acuerdo esto es como un francotirador Cristian dice colega esperar como un sniper ¿verdad? sniper exactamente francotirador Mario no puedo explicaros hoy la estrategia de hoy porque el mercado no está para explicarosla entonces os vais a liar voy a hacer otro día la voy a hacer la apertura me lo estoy apuntando para que no se me olvide Mario no te preocupes con la estrategia que os iba a enseñar hoy no había ninguna operación no había trade no había porque ha abierto demasiado fuerte Carlos me dice ¿por qué el yen está tan fuerte? pues porque lo están comprando Miguel yen, dólar, oro están fuertes por la incertidumbre hay aversión al riesgo el mercado tiene como dos modos el sentimiento tiene dos psicologías muy marcadas una la primera búsqueda de riesgo me gusta bien estoy me siento con ganas de arriesgar y la otra es la aversión al riesgo pues no me apetece tengo miedo no quiero arriesgar nada entonces eso son dos modalidades psicológicas dos energías que existen en el mercado ahora ¿cuál hay? pues hay aversión al riesgo es la que hay ahora mismo cuando hay aversión al riesgo suben los activos refugio se supone ¿qué son los activos refugio? pues el dólar yen el oro bienes inmuebles real estate etcétera metal commodities vamos a echar un vistacillo ¿vale? entonces ¿qué pasa? que los activos refugio nadie digamos que no hay un hay un cierto consenso pero puede cambiar no se da por hecho que no siempre los inversores van a pensar que el yen es un activo refugio no siempre algunas veces sí otras veces no gracias por pasar esos vídeos entonces el yen normalmente pues se pone fuerte normalmente son como dos energías entonces hay ciertos momentos que hay aversión al riesgo ¿y qué pasa? pues tenemos el dólar yen que no se está moviendo mucho pero tenemos el euro yen que mira que bajada Dios brutal esta bajada 100 puntos bueno es como tiene que ser o sea el forex tendría que ser así tendría que ser así una vez a la semana tener estos movimientos que para mí esto es un regalo divino del mercado aunque no lo haya cogido estoy muy contento de que haya este tipo de acción y de volatilidad porque ha estado la volatilidad estos años de atrás un poquito más baja os voy a enseñar esto es la volatilidad del euro yen podéis ver el histórico en enero de 2019 empezó muy bien pero luego fijaros ha caído la volatilidad muchísimo llego a estar en 100 puntos estos son 100 pips esta zona esto es una resistencia siempre que estamos por eso son menos de 100 puntos al día de media y eso pues no para la gente como nosotros que operamos velocidad movimiento acción esto es mucho más interesante cuando está por encima de 100 la volatilidad diaria ¿vale? os estoy explicando esas cosas que es importante para la pregunta de cómo predecir eso también que me ha dicho Paul puedes mirar el VIX el índice de volatilidad ¿ves? que esto es una cosa maravillosa por eso este tipo de días son maravillosos porque el VIX lleva un 5% de subida volatility index 5% genial cuando el índice toca soportes esto os lo he explicado ya antes y esto es muy muy interesante esto os lo he explicado ya antes con anterioridad esto es el VIX el índice de volatilidad fijaros esa zona del 15 es como llega al 15 y no necesito movimiento y en ese momento justo encaja con las noticias vaya que casualidad justo son las noticias vaya y justo está muy claro ahora para abajo ¿vale? eso también lo podéis usar para anticipar esas sesiones de volatilidad Master si el precio llega a dar el descuento que esperas entras aún si ya no es la hora de apertura si entraría pero obviamente no le voy a dar un tiempo infinito voy a aguantar un poquito más lo que pasa que en estas situaciones cuando está tan tan débil y la volatilidad es alta incluso puedes bajar un minuto y podéis hacer ser agresivos aquí en un minuto por ejemplo este tipo de entradas estoy en un minuto un retroceso tiro un FIBO cuando lo rompe 7036 ahí se puede entrar no sé si entendéis el concepto estoy en un minuto ¿por qué funciona en un minuto ahora? porque la volatilidad es muy alta no me está dando oportunidad no está mirando el precio atrás pero ojo que luego estas cosas a veces pegan unos rebotes importantes paciencia esto Santi es Finbiz os lo he explicado muchas veces os paso el enlace aquí para que veáis la volatilidad Finbiz da igual Juan el precio se va a seguir moviendo siempre gracias chicos por ayudar en el chat hola Asdrubal qué más están imposibles los índices no me deja descuento no me da no me da oportunidad de continuar a favor de ese movimiento no puedo entrar ahora no tiene mucho sentido aunque pueda seguir bajando porque el riesgo donde pones el stop además el tema del tema de los aranceles con Estados Unidos eso también afecta al mercado porque Estados Unidos está ahí con Europa que os pongo aranceles para el trading para los coches tal entonces eso tampoco le conviene al euro y a Europa no le viene nada bien divisas echamos un vistazo estoy pensando en el dólar yen cómo está rompiendo el 111 55 a la baja está empezando a apretar a la baja o sea el yen está muy muy fuerte euro pound también está interesante se mantiene por debajo del 8620 todos los pares ahora lo que son de euro un retroceso pues puede ser también interesante para ponerse a favor libra yen también está muy muy débil fijaros vamos a ver un poco de forex porque los índices no me han dado ninguna oportunidad de entrar bien euro dólar semanal siguiente soporte fuerte que espero que toque pronto el 1186 muy muy interesante esa zona se puede acelerar como rompa el 1186 esto es euro dólar ahí sí que se va a poner muy muy débil euro yen está empezando también a continuar a la baja la tendencia bajista en semanal cuando atraviese el 125 con fuerza la baja también se puede acelerar bastante podemos tener unos días de mucho mucho movimiento bajista rápido con fuerza en el euro contra todo 125 siguiente soporte vamos a ver qué pasa euro libra fijaros el euro libra cómo se mantiene por debajo del 86 17 86 20 fijaros mientras sigamos por ahí debajo hoy lo ha testeado ha dado una oportunidad interesantísima el euro contra la libra el euro 086 20 interesantísimo esa zona ahora te contesto Cristian es una buena pregunta qué más tenemos euro cada taller tuvo un movimiento al alza por el canadiense hoy ya lo está recuperando fijaros qué vela este tipo de este patrón que vemos aquí quiero también que os lo aprendáis vale este tipo de patrón que son dos velas una vela enorme al alza muy fuerte y al día siguiente una vela casi igual pero a la baja es un patrón de cambio de tendencia bien dos velas muy grandes y además todavía está casi casi dentro de la anterior hace una especie de engulfing pattern vela de vela envolvente vale esto es un patrón de cambio de tendencia de fuerza a la baja porque te recupera todo lo que subió ayer en un periquete euro muy débil libra vamos a ver la libra la libra también está muy bonita para la venta a mí me gusta porque el dólar está débil venimos de una rotura falsa aquí hay una tacita hay una taza un capán handle aquí hay este patrón pero no rompe a la alza rompe pero falsamente eso es débil por lo tanto bajista para un dólar un poquito menos que el euro porque la noticia de hoy le ha afectado mucho al euro la noticia de mario draghi de los tipos en el 1.31.30 me parece una zona interesante toda esta zona para ponerse a favor del movimiento bajista en la libra buenas tardes Javier welcome pound yen casi más fijaros casi más que pasa que en semanal y la tendencia en diario de la libra yen no tiene tanta claridad y está todavía alcista en diario está todavía tendencia alcista tiene que recuperar aquí el 142 a la baja el pound yen pero sigue favoreciendo una venta fijaros que movimiento 100 puntos tampoco es tanto tampoco es tanto esa zona del 146 70 es muy atractiva que más tenemos dollar cut aguanta cerca de máximos dollar yen lo que os decía está empezando en una hora romper esta parte de este máximo de arriba aquí pero tener cuidado tener cuidado porque no se mueve mucho y está fuerte contra fuerte todo esto solo de analizar Javier estar analizando explicando racional pensando racionalmente te va a hacer mejorar mucho aunque no operes estar revisando el mercado en la apertura no hay que estar solo pensando solo en el dinero 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 el dinero vendrá luego pensar en trabajar en hacerlo bien en pensar bien en ser listos hay montones de oportunidades y va a haber dinero aquí siempre siempre van a haber oportunidades siempre pero es más importante aprender a identificarlas primero bien saber en qué momento operar y en qué momento no operar que entrar a lo loco y con prisas vuelvo otra vez a los índices porque veo que bueno pues a lo mejor ahora separadita ajusto mi Fibo y ahora respondo vuestras dudas Cristian en qué momento un descuento se transforma en cambio de tendencia es una buena pregunta es una buena pregunta puedes usar dos varias maneras de tener eso claro la primera cuando rompa el 618 para mí por ejemplo es una manera muy sencilla de decir vale pues mira si esto ahora llega hasta aquí y lo rompe para mí ya sería cambio de tendencia Cristian siempre y cuando se mantenga ahí por encima del 618 de este impulso del descuento que busco si atraviesa esta zona entonces alcista esto te viene muy bien para una sesión de un día de intradía de hoy en cuanto a lo que es el precio en realidad en general si esto hace así te lo dibujo para que lo veas rebota un poco pero luego te rompe ya el fibo entonces ya es cambio de tendencia Cristian ¿vale? cuando la serie cambie Rafa es práctica todo es práctica y hay que ir poco a poco simplemente te aseguro que luego con paciencia y con el tiempo puedes analizar bastante rápido luego os pondré algún ejercicio que he estado pensando para esta tarde que os va a gustar hola Edgar entonces ahora el problema es que estamos mal de tiempo pero ahora es el momento en el que los pacientes tienen su recompensa y conseguimos un precio bueno y el que haya entrado fuera el que haya entrado en el mínimo pues va a estar en una mala situación ¿bien? muy bien entonces yo me voy a esperar a los retrocesos a ver si me los quiere dar el dólar index obviamente está subiendo contra todo bueno aquí tengo esto que os lo quería enseñar del otro día que es el Shanghai index el índice de Shanghai que han hecho la serie de la euforia de la burbuja aquí la han hecho como dos veces muy claras en muy poco tiempo 2007 y en 2015 son prácticamente una copia son una copia una es como la otra pero en pequeñito son una copia esto es el índice de Shanghai burbuja burbuja pero espectacular vale si vamos a semanal se verá incluso más claro dos burbujas casi gemelas son casi gemelas un poquito menos fuerte la de la derecha menos amplitud atentos porque este índice lo usan mucho para esto dólar index obviamente si el dólar está subiendo contra todo pues está bastante fuerte este es el índice del dólar en semanal si os acordáis el lunes no sé si estaba no sé si era Alejandro aquí en el 97 lo comentamos como rompa el 97 en realidad era el 9678 lo comentamos el otro día lo dijimos el lunes lo dije yo el lunes está grabado lo podéis ver el 9678 por eso hay que hacer el trabajo el fin de semana o el lunes anotarlo y tenerlo claro y luego cuando veas que ha roto ese nivel tienes esa información 9678 lo ha roto al alza de hecho lo rompió el otro día y lo testeó eso también es una información muy valiosa ahí está la rotura rotura aquí testeo ahí vale de ese nivel no se ve rotura testeo estoy en una hora dólar index 9678 esto fue ayer esto fue ayer lo que marco información de calidad de mucha calidad porque esa información está ahí lo que pasa que tenemos que aprender a verlo aprender a mirar lo que nos interesa mirar porque está ahí la información de calidad la tenemos delante siempre igual todos el precio no va a engañar pero como nos perdamos en mirar otras cosas otras que son importantes pero hay que ver esas cosas eso ya te da información para la acción del precio de hoy ha roto ese 9678 y hoy pum cierra por encima en la vela diaria y hoy ala a comer buenas Raúl dice ¿en qué marco temporal miras el cambio de tendencia? pues intento mirar en todos los marcos temporales puedes tener tendencias dentro de otras tendencias mayores hay tendencias más pequeñas dentro de otras tendencias mayores volviendo al dólar index ¿qué entrada tenemos aquí otra vez? ¿qué tipo de entrada es esta? lo comentamos ayer una que le gusta mucho a Oscar en el dólar index ¿qué entrada es esta? vamos ¿la tenéis clara? no quiero perderme el desconti ay, ay, ay las salsitas de Steven claro que sí esas botanas, güey Eduardo jornada tranquila yo quería haber operado un poco pero haber hecho esa estrategia de la apertura que os quería enseñar hoy era una cosa nueva una estrategia nueva pero os la puedo enseñar otro día no pasa nada el mercado se ha movido mucho y no es una estrategia para este tipo de días que se mueve así tanto piano entrada piano o triángulo de compresión coiling pattern piano lo que sea como rompa el 9744 el índice del dólar esto se va al 100 rápido puede irse al 100 rápido puede muy bien ruptura exacto exacto el fin de semana también hay que revisarlo sí es lo suyo bien seguimos alright estoy esperando el descuento que probablemente llegará ahora lo que pasa que estoy sin tiempo es lo malo ya sabéis que yo quiero buscar descuentos tanto en euro como en euro yen etcétera y en los índices sobre todo en el nasdaq arriba a la derecha y en el sp500 estaros atentos no voy a poder continuar porque tenemos una sesión dentro de un rato y se está alargando mucho bien voy a cerrar la sala pero sabéis que si cojo sabéis mi entrada o sea ya lo sabéis claro en estas zonas vale en el 382 en esas zonas en los índices voy a buscar compra venta venta bien la estrategia de apertura de nueva york la voy a dejar reservada para la siguiente sesión porque hoy era imposible con este movimiento de apertura tan fuerte no había entrada ahora voy a esperar probablemente me de entrada en el dax luego en la tarde nos vamos a ver dentro de un rato vale a ver si puedo ponerlo a las 6 y si no a las 7 estaros atentos porque voy a ponerlos unos ejercicios de gráficos luego que os van a ayudar a desarrollar vuestro desarrollo visual vuestra capacidad de hacer una foto y con un vistazo tener clara la tendencia la manera de operar todo es importante Eduardo diario mensual sobre todo mensual semanal diario esos 3 marcos temporales marcan digamos el ciclo en el que nos encontramos diario es la tendencia media semanal y mensual la tendencia de largo plazo y a partir de 4 horas para abajo son tendencias de menos recorrido fijaros aquí el dax me gustaría entrar aquí que lo vierais no sé si me va a dar tiempo son 58 minutos de sesión fijaros los índices suelen hacer retroceso suelen hacerlo espero que os hayáis llevado algún consejo que os pueda ayudar de esta sesión aunque no hayamos operado mucho pero podéis llevaros consejos como poneros los 4 índices en 5 minutos operar a las 9 y media de Nueva York apertura etc en principio me parece que va a ser a las 6 Jonathan si no hay ningún problema en hora y media dentro de hora y media así que un descansito y nos vemos dentro de un rato cierro la sala chicos no puedo continuar no hay tiempo mucha suerte os dejo operar tranquilos gracias a todos por estar ahí este ratito conmigo ha sido fantástico nos vemos dentro de un ratito chicos cierro la sala controlar el riesgo seguir el plan hasta ahora cierro sala chao chao chao